Les presentamos a Milaros Danglada. Ella tiene 13 años, vive en Arguello y cantar es una de las cosas que más le gusta hacer. Hola Mili, bienvenida al Yo Sé. Hola Santi, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde sos? De Córdoba Capital. ¿A qué colegio vas? A La Salle. ¿A qué... cuántos años tenés? Tengo 13 años. ¿Y a qué año vas? A segundo. ¿Segundo año? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de cantar? Lo que más me gusta de cantar es que es lo que la música hace que yo expreso lo que siento y me gusta cantar. ¿Y hace cuánto que cantas? Hace dos años. Fui al coro del Colegio de La Salle y este año dejé y ahora vivo en la Academia de Canto. ¿Es complicado cantar? No, no, para mí no. No, a ver que no. ¿Y qué canción vas a cantar? Si te vas, de versión Agapornis. Bueno, te deseo mucha suerte y el escenario es tuyo. Bueno, gracias. Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo. Cuando mora tú trae esa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos. Si decidas otra vez regresar. Ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tienes más que un par de dedos de frente. Y te acuerdas que no se lava bien los dientes. Y si te quitas los pocos centavos que tienes. Si no te dejas solo tal como quieres. Y si te volverás el día en que yo te haga triste. Si no estás enamoradas para llorar. Pero si te has decidido y no quieres más conmigo. Nada ahora puede importar. Porque sin ti el mundo ya me da igual. Si te vas, si te vas, si te marchas. Si el cielo será gris. Si te vas, si te vas. Ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si te vas. Si me cambias por esa bruja. Pedazo de cuero no vuelvas nunca más. Ya no estará aquí. Todas con nuevas siempre va re bien. Lo vas a ver desgastadas las cerdas. Y cuando las arrugas le corten la piel. Le celulitis invada a sus piernas. Y volverás desde tu infierno. Correrá entre los cuernos implorando una vez más. Pero para ese entonces. Ya estaré un millón de noches lejos de esta enorme ciudad. Lejos de ti. El mundo ya me da igual. Si te vas, si te vas, si te marchas. Mi cielo será gris. Si te vas, si te vas. Ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si te vas. Si me cambias por esa bruja. Pedazo de cuero no vuelvas nunca más. Ya no estaré aquí. No vuelvas, no estaré aquí. Si querés que Milagros siga en el certamen. Envías aves. Espacio C al 1515.